Los saludo a nuestros cines desde Hollywood, desde el aeropuerto de Los Ángeles, donde creo que es un buen lugar para hablar de este thriller de acción internacional titulado Kandahar. Me encanta Gerard Butler, siempre se brinda al 100% y todas las películas que hace, vale la pena verse por él y esta no es la excepción. Y me gusta que es una historia ambiciosa que no solamente quiere transitar los lugares fáciles de una película de acción del montón, nos pinta la realidad compleja de Medio Oriente con diferentes facciones en pugna de poder. Tenemos oficiales de la policía, el gobierno de Irán, por otro lado algunos elementos paquistaníes, tenemos lo que tiene que ver con el talibán también, algunos rebeldes. Y todos esos están en algún momento tratando de hacerse del personaje de Gerard Butler, que es un espía que está trabajando para la CIA, tratando de sabotear un poco los planes de desarrollo nuclear de Irán. Y al mismo tiempo él está uniéndose con un personaje afgano, que era un traductor que pudo conseguir asilo en Estados Unidos, pero por motivos personales está regresando a la región. Y prácticamente la película se trata de ellos tratando de llegar a Kandahar lo antes posible para poder escapar antes que los maten. Y siento que la película puede transitar este balance entre ser un drama que quiere por lo menos humanizar a los personajes, evitar caer en sobresimplificaciones, y por otro lado un thriller de acción. No hay muchas escenas de acción, hay unas tres o cuatro, pero están realmente muy bien logradas y por ese lado creo que termina satisfaciendo. Tal vez algunos referentes que se puedan comentar, está esta película Body of Lies con Leonardo DiCaprio y Russell Crowe, tiene algunos elementos similares. También lo que fue la película de Chris Hesworth de hace unos cinco años atrás, que en inglés se llamaba Twelve Strong. Y salpicado para sazonar un poquito de eso, algo de Argo tal vez, algo de lo que hizo Denis Villeneuve con Sicario. Así que en líneas generales creo que es una cinta más que interesante. Tal vez algo no tan bueno es que más allá que al comienzo de la película nos dan algunos datos en lo que tiene que ver con la vida personal de los dos protagonistas principales. Al final del día este enfoque un poco macro no deja que nos centremos tanto, por ejemplo, en el personaje de Gerard Butler y el que él como un espía, mercenario, quiera salvar su pellejo. Pero no es algo tan fácil con lo cual conectar si lo comparamos con, no sé, un héroe que está haciendo algo altruista por alguien más. Digo, si el personaje afgano sí está tratando de encontrar a alguien, un miembro de la familia, todo eso, ok. Pero tal vez si le hubiesen dado algún toque, no sé, más emotivo el personaje de Gerard Butler y no solamente, oh, tiene que salvar su vida, tal vez hubiese sido un poco mejor todo eso. Igualmente me gusta un poco esta lucha que tiene con un antagonista que los persigue como un perro de presa. Así que, en líneas generales, recomendable, si le gusta Gerard Butler, si le gusta el género, creo que van a pasar un buen rato. Déjenme saber sus expectativas y sus comentarios con esta película. Los invito a seguirme en las redes, yo los conto como Néstor, recién tenéis acá el video, suscríbete al canal, activando la campana y dejen su comentario porque la conversación cinefila es aquí, que es lo más interesante. Hasta la próxima. Chao.